donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad muy buenos días a usted que nos ve también a través de las redes sociales el Facebook Live, Facebook, Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo con muchísimo gusto, saludo a todos mis compañeros de Radio CEP el programa que abre esta barra informativa muy temprano, todo lo que corresponde al sector educativo, Daniel Sáenz Ramírez y su equipo ellos producen y dirigen este programa, Radio CEP todos los días de 7 a 7.30 de la mañana, ahora con Saúl Ortiz en los controles, muy buenos días Saúl, con Ando Falcón ¿Qué tal Andrés? Buen inicio de semana para todos Muy buen inicio de semana, Ando Isodrón, muy buenos días a todos, yo soy Andrés Torres y las vocales radio, ya están al aire Muchas gracias a usted que nos sintoniza a través de algunas de las 11 estaciones que significan el sistema estatal de radio, allá en la sierra, en la huasteca, en el valle Muchísimas gracias, también en el altiplano, en la zona de Tizayuca, en la región de Tula, Tepeji Muy buenos días a toda la gente que nos escuche en la Sierra Borda o en la Sierra Alta De verdad les agradecemos muchísimo que estén en contacto con nosotros 11 estaciones enlazadas, les repito, muy muy temprano para llevarle a usted lo último y lo más importante en información política y social Saludo también con muchísimo gusto esta mañana a Romina Osorno, ¿cómo está? Romina, muy buenos días ¿Cómo estás Andrés? Yo estoy muy contenta de acompañarlos en este lunes a Aldo Saúl, estimada audiencia, aquí andamos con toda la actitud Muy bien, pues mucha información, muchas cosas que platicarle, pero como todos los días iniciamos con temas de salud Le recomendamos, le pedimos, por favor, es una súplica constante que cuide mucho, mucho su salud Estamos ya a punto de iniciar la temporada invernal, desciende el termómetro, se siente ya el clima más frío Y bueno, pues hay en este momento varios casos ya de influenza invernal, de influenza estacional Y nosotros le recomendamos, le pedimos que se acerque al centro de salud más cercano a su domicilio, a su comunidad, a su municipio Para que de manera gratuita usted pueda ser vacunado en esta temporada invernal Esto es contra la influenza, ya hay varios casos confirmados de influenza, Romy Y bueno, pues además tenemos todavía COVID Así es Andrés, todavía se están presentando casos comprobados de COVID-19 día a día También propios de la temporada, que si lo sumamos a la influenza estacional Bueno, pues la situación se puede complicar muchísimo en nuestra salud Y en la salud, pues de nuestra familia y las personas que nos rodean Así es que, como todos los días, desde hace casi tres años Pues les reiteramos la invitación ya casi suplica a que por favor sigan cuidando su salud Sigan usando el cubrebocas Sigan estas medidas que ya son también conocidas como el uso correcto del cubrebocas Porque no nada más es usarlo, ya también es usarlo correctamente No como cubrebocas, como coloquialmente se le dice Ni abajo de la nariz, ni como diadema Sino un uso correcto puede evitar que contraigamos algún tipo de estas enfermedades respiratorias Las temperaturas van a seguir a la baja Hay que recordar que son meses fríos Así es que yo creo que la temporada está haciendo honor a esa tradición Así es que, en la medida de las posibilidades, abríguese bien Tome cosas calientes y no se expone Se prevé un invierno crudo, un invierno frío Más de 50 frentes fríos Ya iniciaron, ya estamos por el quinto o sexto Y en toda la temporada invernal se pronostican por lo menos 50 o más frentes fríos Quiere decir que en esta temporada, por lo menos hasta la próxima primavera Por allá de marzo, tendremos descensos de temperatura bruscos en diferentes momentos Cuídese mucho, abríguese bien, no se exponga a cambios bruscos de temperatura Si usted va a la escuela en este momento, si ustedes van a la escuela en este momento Si van rumbo al trabajo, a la oficina, a la labor, allá en el campo, a la jornada Bueno, pues, les mandamos un enorme saludo Les agradecemos muchísimo que estén sintonizando la red Hidalgo Radio A ver Aldo Falcón, cuéntanos por qué este fin de semana Estuvo de verdad muy agitada la cosa Además de temas de vacunación y temas de salud Pues tuvimos un incidente fuerte en Tehuatlán Un incidente que pudo haber sido de mayores proporciones Afortunadamente, pues no cobró vidas humanas Pero sí significó que por lo menos 17 personas Hasta el último corte de Aldo Falcón Sufrían quemaduras de primer grado, ¿no? Así es, Andrés, ante tal hecho ocurrido en la noche del 5 de noviembre En la comunidad de Tehuatlán, municipio de Huecutlán El gobierno del estado de Hidalgo informa que lo registrado Fue por el mal uso de fuegos artificiales El cual ocasionó que personas lesionadas con quemaduras de primero y segundo grado Ninguna de gravedad a todos ellos se les brindó atención necesaria El incidente se registró a la noche a las 20.30 horas Un evento público donde existieron aproximadamente 700 personas De las cuales 15 fueron lesionadas y fueron atendidas en diferentes hospitales De la zona, dos más presentan crisis nerviosas Dando un total de 17 personas afectadas De las cuales 5 son menores de edad A ver, el asunto estuvo así Era fin de fiesta en Xantolo Tehuatlán, comunidad, usted la conoce muy bien Una de las comunidades más importantes, más grandes De Huecutla Y pues estaba en pleno festejo Ya este cierre de Xantolo Si usted le quiere llamar así También allá se le conoce de esta manera Fin de fiesta Había fuegos artificiales Estaba corriendo como se le dice El torito Es una representación de un toro Con diferentes aplicaciones de fuegos artificiales Y entonces pues había movimiento ahí Cerca de una explanada Techada Donde también se iba a realizar el baile ¿No? El baile popular En ese momento Si usted revisa las imágenes Que las vocales extraviadas Las vocales radio Le transmitieron la noche y madrugada del La noche del sábado La madrugada del domingo Bueno, usted podrá ver desde diferentes ángulos Cómo se prenden estos fuegos artificiales Estaban ahí Digamos lo que Apilados En un lugar específico Y al momento de que pase el torito Pues una chispa Ahí Inicia toda la conflagración Y se produce una enorme explosión Una enorme explosión Los videos En muchos medios Se difundieron estas imágenes Son impresionantes Y créanme lo que Para la dimensión de la explosión Pues que 17 personas Subieran quemaduras Pues digo Es lamentable Es muy muy triste Que varios niños También hayan resultado lesionados Pero pudo haber sido Mucho más Mucho más grave La afortunada Y puntual intervención De los servicios de socorro La sobró la Cruz Roja Que se encontraba ahí Gracias Y protección civil Del municipio de Huejutla Pues permitieron de alguna manera Y organizar Romy Las imágenes eran Terribles Porque todo el mundo corrió Al momento de la explosión Pues aquello se volvió la locura Y afortunadamente Se aplicaron protocolos De protección civil Y lograron controlar Pues la estampida Así es Estuvo fuerte el asunto Así es El video que usted puede observar En las redes De las vocales radio La verdad es que Si es impactante Incluso se ve como una persona Entre que brinca O por el impacto O sale volando Es muy 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 impactante Sin embargo Pues hay que recordar Que la pirotecnia Siempre tiene consecuencias Y el uso correcto De esta Pues puede llegar A tener consecuencias Muy muy grandes Afortunadamente En este caso Solo hubo personas heridas Estaba leyendo Que de las 17 Y a 12 Fueron dadas de alta Sin embargo Hay otros casos En donde pues hasta Vidas puede cobrar Esta situación Así es que Un llamado Muy atento A las autoridades A que tengan mejor control De este tipo de situaciones Así es De hecho La atención médica Que recibieron Fueron los hospitales Regional de la Huasteca La clínica del hospital Del Issste De Huejutla El centro de salud De Tehuatlán Donde las personas Lesionadas Fueron andadas de alta Pocas horas después En coordinación Con la Secretaría de Gobierno De Seguridad Pública Salud Hidalgo Y al Ayuntamiento De Huejutla Se brindó la atención Necesaria Muy bien Bueno pues así las cosas Este fin de semana Allá en la Huasteca Fin de Xantolo Y afortunadamente Después de esta conflagración Pues solamente Solamente algunas personas Heridas Que ya se están recuperando Y bueno Suerte Suerte Pero pues para la próxima Hay que tener Mayor cuidado Necesariamente Con el uso De estas pirotecnias De estos artificios Porque Puede costar Puede costar Vidas humanas Ya Ya ha pasado En otras localidades Bueno En este mismo sentido El Días pasado Si usted lo sabe El gobernador del estado Julio Mecheca Salazar Realizó una intensa gira Una intensa Y yo diría Emotiva gira De Tehuatlán Por la región De la Huasteca Durante esta gira Visitó Yagualica Y ahí anunció La construcción De un centro de salud Para la localidad De Santa Teresa Y bueno Este centro de salud Tendrá O representará Una inversión De 17 millones 700 mil pesos Dice Julio Mecheca Que por más de 30 años Esto Había sido una petición De la comunidad Una solicitud Y bueno Pues el centro de salud Que les quedaba Más cercano Pues estaba En otro En otro En otro En otro Lugar Y bueno Pues 30 años Los habitantes De Santa Teresa Habían pedido A las autoridades Que les construyeran Un centro de salud Allá En el municipio De Yagualica Julio Mecheca Indicó que durante La campaña Fue una petición Constante Los servicios De salud Y bueno Con el anuncio De esta obra Inicia el cumplimiento A una demanda Muy sentida Con recursos Del fondo Para la infraestructura Social Habitantes De esa localidad Que registra Un alto índice De marginación Y pobreza Disminuirán El tiempo de espera Para recibir Atención médica Incrementará El número De usuarios Atendidos Por medio De consultas Y servicios médicos Así como De medicina preventiva Lo cual se traduce En menor índice De defunciones El objetivo De la administración Que encabeza El gobernador Julio Mechaca Es invertir El dinero Del pueblo Donde el pueblo Lo necesita Y con este centro De salud Aumentará El bienestar social Mejorará La calidad De vida De la población Y contará Con un espacio Digno Para la correcta Atención A los servicios Básicos De salud En el área De consulta externa Dental Y bueno Primeros auxilios Así como Urgencias La obra Abarcará Una superficie De 3.310 metros cuadrados Y constará Con una sala de espera Consultorio dental Dos de consulta externa Área de hidratación Oral De esterilización De somatometría Curaciones Estimulación temprana Inmunizaciones Observación Para mujeres y hombres Activo Archivo clínico Perdón Almacén Y médicos Cocina y comedor Sanitarios públicos Y para personal Área de contenedores Para desechos Y de residuos Peligrosos Biológico Infecciosos Así como Estacionamiento Y patio De servicios El secretario De obras públicas Alejandro Sánchez García Informó Que en dicha región Se construyen Tres obras La primera Es la calle Paso por Santa Teresa La cual tiene un avance Del 71% Y estará concluida En un mes La obra Beneficiará A 4.178 Habitantes Y requirió Una inversión De 8.279.054 La segunda Es la planta De tratamiento De aguas residuales Y finalmente En una segunda etapa Del sistema De alcantarillado Sanitario En la localidad De Mangocoatitla Estas dos Requirieron Una inversión De 2.511.725 Y tienen Un avance Físico Del 16% Se proyecta Su conclusión Para enero Del 2023 Y beneficiará Aproximadamente A 277 Habitantes Así El anuncio Que hizo Julio Michaca Durante su visita A Yagualica No solo es Un centro de salud Sino también Es una obra sanitaria Y también Es pavimentación Está con una Una hora De pavimentación Muy bien Aldo Falcón Mensajes Saludos Muchas gracias A todos los que se conectan Desde muy temprano Ricardo Rubio Buen inicio de semana Andrés Y Aldo Perdón También a Romy Muchas gracias Saludos Víctor Chávez Saludos cordiales Desde XMIQ Nos escriben Muchas gracias Feliz inicio de semana A todo el equipo De Cali Radio Gracias Lisba Lespina Buen día Gran equipo De Cali Radio Excelente lunes Andrés Romy Aldo Saludos cordiales Muy buenos días Luis Gracias Jesús Gutiérrez Excelente día Excelente inicio de semana Muchas gracias Por estar conectados Jorge Torres Muy buenos días A todos los colaboradores De vocales radio Que tengan un excelente inicio de semana Escuchándolos con mucho gusto Muchas gracias Por estar conectado Muy bien Usted lo sabe El sistema de administración tributario Y la Secretaría de Finanzas Del gobierno del estado Están coordinando acciones Para de manera itinerante Pues llevar los servicios Del sistema de administración tributario Y de la Secretaría de Finanzas A todos los municipios De nuestra entidad En Tulancingo de Bravo 7 y 8 de noviembre Es decir Lunes y martes A partir de hoy En Ciudad Sagún 9 y 10 de noviembre Van a estar los módulos Para trámites Del sistema De administración Tributaria Esto va a ser Allá en Tulancingo A ver oficina Para obtener su RFC Para su firma electrónica También para obtener La constancia de situación fiscal Y por supuesto Por orientación Esto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público También el sistema De administración tributario También se le denomina así Tulancingo de Bravo 7 y 8 de noviembre En Plaza Manuel Fernando Soto Sin número Colonia Pinos Los Pinos Es decir Aquí en el centro ¿No? Así es En el centro de Tulancingo Así es que por favor Acudan 7 y 8 de noviembre A realizar los trámites Del SAT Que necesiten Ya sea Sacar el RFC La firma electrónica O también A algún tipo De orientación O la constancia De situación fiscal Algo muy importante Pues para distintos trámites Así es que por favor Asistan Ahí va a estar Y usted para que En Tulancingo Para que no se tenga Que trasladar a Napachuca No tenga que venir A las oficinas centrales Y lo pueda hacer usted De manera muy cómoda Cerca de su hogar Pero no se queda atrás Ciudad Sagún Naldo Falcón Así es También va a estar En Ciudad Sagún Este 9 y 10 de noviembre Esto Ahí en la plaza Rodrigo Gómez En un horario De 9 a 4.30 De la tarde También en Tulancingo El horario es De 9 a 4.30 Pero en Ciudad Sagún Ahí en el centro Muy cerca de la estación La sede De nuestra estación Hermana Y en Tepeapulco Van a estar Los módulos Del sistema De administración Tributaria Así que si usted Me está escuchando En Ciudad Sagún Que es municipio De Tepeapulco Bueno Pues van a estar Las oficinas De SAC Otorgando Su RGC Su firma electrónica La constancia De situación fiscal Y dando orientación Para que usted Pueda tener Su situación Ahí de los impuestos Con Hacienda Pues al día Al día Y también Si realizar Sus trámites Para control vehicular Van a estar Las oficinas En Tulancingo De Bravo El 7 y 8 De Noviembre Y Tenango De Novie Perdón El 7 y 8 Con un horario De atención De 9 de la mañana A 16.30 Bueno Esto por parte De la Secretaría De Finanzas La Secretaría De Finanzas También hoy Tendrá módulo En Tulancingo Ahí también En la Plaza Central Y van a estar Dando atención De 9 de la mañana A 4.30 Y pues para que usted Se ponga corriente Con los trámites De su vehículo Y si tiene alguna duda Pues también Puede conectarse En el www.portaltributario.hidalgo.gov.mx Y bueno Pues ahí va a poder consultar Toda esta información Que le estamos diciendo Y próximas fechas En otros municipios Estaremos comentando Aquí en las vocales Para que usted Se prevenga Tenango de Doria También Hoy los módulos De la Secretaría De Finanzas 7 y 8 de noviembre 9 a 4.30 De la tarde Para que usted Tenga Al día Su unidad móvil Y pues Ahora sí que Pague sus impuestos Así es Todos Todos en orden Muy bien Les vamos a ir Al corte Gracias a todos Mis compañeros En las 11 gerencias De la red De Hidalgo Radio Volvemos En un momento A las vocales Oye Te encargo El bolifín De Biff Lo fue La primera Sí 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 Ya lo Aparte Vamos con lo de Las conferencias ¿Sabes? Todas las conferencias De prensa Aquí las vamos Para aquí Hasta el corte Hasta las 8 ¿No? Para su sala Ahí Sí Te gusta que Lo del foro De debate Si quieres Lo de la conferencia De El secretario Gobierno Y lo de las actividades De Robert Leches Tu sala Así Una tras de otra Vale 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 Y luego Rom Con lo del Con lo del DIC Y antes De al corte De fútbol Vamos a ver Seguridad Radio Televisión De Hidalgo Primero Tu salud Plaza del destino De Tulancino Te invita a celebrar Su 32 aniversario Te esperamos El próximo jueves 10 de noviembre Habrá regalos Y sorpresas Visítanos Y participa Con tus notas De compra Te puedes llevar Hasta un auto Plaza del destino 30 años Sirviendo a ti Y a México Escuchas XHDSD 98.1 Información Futura Y entretenimiento Carretera Cedera El México Pachuca Kilómetro 84.5 Extra Prepario Bayo Jair Algo 98.1 FN Saluda Jaira Chévez Que nos está viendo Muy buenos días Gracias A la Diputada Local Jaira Chévez En red Somos una misma frecuencia Estamos en red ¿Cómo estamos? Bien Bien ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien Bien Ya regresamos Bien ¿Estás? En vocalizando Bien 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 Ya le voy agarrándole Ya le voy agarrándole Es que lo que me faltaba Eran las proporciones No La cantidad de agua Y la cantidad de café La cantidad de café Perdón Perdón Bien 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 Ya estamos de regreso Muchísimas gracias a todos ustedes Por sintonizar la red De Hidalgo Radio Un abrazo Y un cariño Un saludo Muy cariñoso A todo nuestro auditorio Y en la región Otomitepegua En la zona de Temango De Loria Y San Bartolo Tutotepé De Lolotla Por supuesto En la Casa Ochitlán Toda esta región Nos escuchan a través De nuestra estación Hermana Ahí en San Bartolo Un enorme Enorme abrazo A todos nuestros amigos Que nos escriben Y que nos escuchan Diariamente En la red De Hidalgo Radio A ver Ando Falcón Cuéntanos por favor Te comento Andrés Con una comprometida Participación de expertos En materia económica Se desarrolló Existosamente El foro de debate Prospectivo Hidalgo Como potencia De desarrollo económico El cual fue encabezado Por el titular De SEDECO Carlos Henke Les Corsa Lo anterior En seguimiento De las instrucciones Del gobernador Julio Menchaca Salazar Cuya visión Es comprometida Con Hidalgo Y que potencia Económicamente En un firme compromiso De generar un cambio Que realmente impacte Y beneficia A las familias Hidalguenses Durante la realización El secretario de gobierno El secretario de gobierno El licenciado Olivares Chaca esta firma En un convenio En la sede Está también Está también muy cargada La agenda Muchos temas En un ratito más También en el congreso ¿Qué más? Así será Esto a las 11 de la mañana Aquí en el congreso Muy bien Romy El tema del Batonato del DIF Actividades también Así es Andrés Javier Rodríguez Sagaón Director general Del sistema DIF Hidalgo Acudió a Zacualtipán De Ángeles Para entregar 855 despensas alimentarias A pobladores De las comunidades De La Campesina Cacala Jalapa Tisicoatlán Tlahuelompa Y Coatila Los y los habitantes De las comunidades Recibieron dotaciones Alimentarias Conformadas por frutas Varias Legumbres Sardina Arroz Y leche A su vez Reafirmó Las directrices De cambio Que persigue La presidenta De la administración Del DIF Hidalgo El objetivo fundamental Es poder llegar A quienes más Lo necesitan Es el compromiso De la presidenta Del patronato Del sistema DIF Eda Vite Tenemos que ser Un gobierno itinerante Cercano a la gente De eso se trata La transformación Javier Rodríguez No dejó pasar La oportunidad Para recordar Sus raíces De las cuales Se siente orgulloso Reafirmando su compromiso Para con sus paisanos Y los lugares Que lo vieron crecer En ese sentido El objetivo Del sistema DIF Hidalgo Es ayudar Y estar cerca Y además De continuar Atendiendo las necesidades De los grupos De los grupos más vulnerables La cuenta total De los beneficios Entregados por ubicación Resultó de 164 En la campesina 79 en Cacala 154 en Jalapa 164 en Cicuatlán 106 en Tlalabuelomba Y 187 en Coatizia Muy bien Bueno pues También el sistema DIF Hidalgo Tiene intensas actividades Fue un fin de semana Complicado Muchas actividades Políticas Por ejemplo Revolucionario Institucional Tuvo sesión A nivel interno Se eligieron Consejeros nacionales Ya estaremos hablando De ese asunto Por supuesto Estos asuntos sociales Que ocurrieron En diferentes localidades El sábado en la noche Hubo un incendio Allí en Pachuca Aldo Falcón Estuviste muy atareado ¿No? Incendios por todos lados Así es Andrés De hecho este incendio Que se produjo De la colonia Morelos Aparentemente Fue por un cortocircuito Nos comentaba Personal de bomberos Dejaron una televisión Prendida La cual generó Un corto Y lamentablemente Consumió algunos inmuebles También en el Instituto Hidalguense Estuvo ubicado En el Boulevard Minero Aparentemente Como bien comentaba Romina Por pirotecnia Algunos jóvenes Estaban haciendo Y quemaron Varias hectáreas de pasto Bueno estuvo Le repito Movidito El fin de semana Allí en la colonia Morelos Hubo una enorme Movilización policíaca Parecía que algo Muy importante Estaba sucediendo Porque patrullas Y patrullas subían Y bajaban Al final fue Este Incendio Que consumió Muebles De una casa Y muebles Muebles No llegó a mayores Pero bueno Generó alarme Entre los vecinos Todo el mundo Le habló La policía Y bueno La cosa Ahí importante Por ahí así De las nueve Diez de la noche En la colonia Morelos Museca En el centro De Pachuca Y bueno Luego pues El asunto Del patizal Que ardió Con Estaban 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 Algunos jóvenes Pues quemando Cuetes Como les decimos Normalmente Exactamente Así es Bueno También El viernes pasado Se confirmó Un convenio De colaboración Radio y Televisión De Hidalgo Firmó Un convenio De colaboración Con el sistema Público De Radiodifusión Por instrucción Del gobernador Julio Menchaca El director General de Radio Y Televisión De Hidalgo Alan Auster Firmó Un convenio De colaboración Con Genaro Villamil Presidente Del sistema Público De Radiodifusión Al evento Asistió Como testigo De honor El secretario De Educación Pública De Hidalgo Natividad Castrejón Quien resaltó La importancia De un medio Que un medio Público Como Pues el nuestro Tenga ya Una herramienta Educativa De cohesión Social En el convenio Se acordaron Una serie De acciones Que beneficiarán Ambos medios De comunicación A través De la difusión Y licitamiento De contenido Audiovisual Radiofónico De producción Y o coproducción De los mismos De igual forma La implementación De programación Informativa Documental Y de entretenimiento Ahora Radio Y Televisión De Hidalgo Contará con Películas especiales Series documentales Producciones Y reportajes Exclusivos De Canal 11 Canal 22 TV UNAM TV Educativa C Y Canal 14 Y con ello Aumenta la oferta De contenidos Del organismo Hidalguense A partir De diciembre Estos serán Algunos de los Programas Que La El sistema Público De radiodifusión Pues va a otorgar En esta junta De programación Y nuevas producciones Y que ya fueron Seleccionados Para comenzar Sus transmisiones A través de la red De radio Y televisión De Hidalgo Mañanera 360 grados También Arte vivo La ciencia Del deporte De aquí soy Y tú Donde andas La ciencia Nos cambió Barrios del tiempo Calles con historia Caminos del sur Y otros rumbos Ciencia en todos lados Día cero Generación digital Grandeza de México Jóvenes creadores Reportaje 14 Polémica en redes La firma del convenio Marca el inicio De trabajo conjunto De ambos medios Públicos Con el fin De proveer El servicio De radiodifusión Sin fines de lucro Con producción Y coproducción Así como el diseño Y la puesta en marcha De proyectos Informativos Y noticiosos Alan Austria Director general De radio y televisión De Hidalgo Agradeció al gobernador De nuestro estado Julio Menchaca Por el logro De este proyecto Y el beneficio De las y los hidalguenses Que recibirán contenidos Que promoverán La integración La formación educativa Cultural y cívica La diversidad La pluralidad De ideas Y de opiniones De la agenda Estatal Y nacional Este convenio Que se firmó El viernes pasado Allá en la ciudad De México Y que tuvo como testigo De honor Al secretario De educación pública Natividad Castrejón Vamos con mensajes Y saludos Saludos Víctor Manuel Buen día Excelente inicio de semana Saludos Desde Axtopa Nos escribe Muchas gracias Saludos Olga Isla Feliz y bendecido Día vocales Todavía escuchando Los excelentes inicios De semana Saludos Desde Ciudad Sagún Rumbo al trabajo Muchas gracias Buena suerte Fidel Martínez Buen día A todos en cabina Que tengan un excelente martes Gracias Lulú Zamudio Buen día Excelente inicio Semana Gracias A Jaira Cérez Excelente lunes Y el equipo de Vocales Radio Muchas gracias Por estar conectada Muchas gracias A toda la gente Que nos escribe Y que nos saluda Desde muy temprano También ya me descubrieron Le recomiendo La columna Las vocales extraedadas Que se publica hoy En el diario La Crónica Que se publica también En www.vocalesonline.com.mx Le puse como título Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Es una parte Es una estrofa Es una parte De una creación Muy, muy famosa Muy conocida Un son cubano Que se llama Las Limas Negras Bueno Gracias a mi amigo Fernando Que ya me está Ya me está diciendo Que ya Está En el ambiente Caribeño Bueno Muchas gracias Bueno El carro nos escribe Dice Bendecido día Una corrección En la noticia Que sucedió Entre Huatlan Es costumbre Que la comunidad Del término De los festejos Del Chantolo Se quema En una figura Representativa Al diablo Esta figura Está llena de cohetes Se hace sin tener Supervisión profesional Los resultados Son visibles Bueno Pues al momento De No sé Si la hicieron Encender así O se les adelantó El asunto Pero Lo cierto Es que Vaya explosión Y Bueno Insistimos Afortunadamente No hubo Pérdidas humanas Afortunadamente Pero Si Si el asunto Fue grave Un asunto Delicado Porque bueno Pues más de 17 personas Varios niños Resultaron lesionados Y bueno Pues Es Es un asunto Que si usted Revisa los videos Solamente vea usted Ahí Las vocales Radio Le presentaron Dos videos Así es Desde diferentes ángulos Uno muy muy cerca Que es el que todo el mundo Usted pudo ver repetidamente En diferentes medios de comunicación Pero en exclusiva Nosotros le presentamos uno Desde Que fue tomado Desde el templete De donde estaba La orquesta O el grupo musical En el baile pues Un poquito a la distancia Y ahí se aprecia mejor La magnitud De la explosión Y sobre todo Una vez que sucede esto Se puede también apreciar En primera En primera fila El pánico Que hizo presa De todos los asistentes ¿No? Sí Entonces bueno Ese Ese asunto Sí Afortunadamente Pues no No pasó a mayores No pues mayores Pero sí Debe de ser Nuevamente Un momento de reflexión Sabemos que son Temas de tradiciones Incluso De cuestiones De usos y costumbres Sin embargo Pues yo creo que ya llegó El momento Debido a Todo este contexto En el que tenemos Del uso incorrecto De la pirata Pero tienen que De verdad Se tienen que tomar medidas Pero bueno Esperemos que Las autoridades lo hajen Muy bien Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx Es nuestra página oficial Gracias a todas las Personas que nos Sintonizan también A través de nuestra Estación Hermana El 96.5 A Yannick Miquilpan Muy buenos días A todo el Valle del Mezquital Volvemos en un momento Comunícate con nosotros A los teléfonos 771-71-108-48 Y al 771-71-110-69 ¿Quién? 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 ¿Por qué no me... ¿Estás escuchando Vocales Radio? ¿Quién? ¿Quién? Bien, bien, bien ¿Quién? ¿Quién? Ven a vivir el buen fin A Plaza del Vestido de Tunancingo Te invitamos a partir De la noche Al domingo 20 de noviembre Realizó la semana Que no se puede comercializar La señal Que extingue A Plaza del Vestido de Tunancingo Visítanos Y participan ¿Quién? ¿Cuántos comerciales En las botellas, no? ¿Y nunca he escuchado en la página www.upp.edu.px Mi hospital, te lo prometo. Biomédica, biotecnología, financiera, mecánica, automotriz, mecatrónica, redes y telecomunicaciones, sistemas y tecnologías industriales, y software, UPP, la mejor universidad politécnica de México. Sí, lo vi, sí, lo vi. Son niños, se ven muy bien. Sí, sí, sí. Están muy bien niños, con tortugas, peces, pollos, perros, gatos, etc. Mi mamá está enviando. Yo por eso me los como. De una nueva adopción. Es por eso, Ros, Mad, Mad, Moon. Tomaselos entonces. No, es que empezó a llegar otra garganta. Ok. Estaba de comer. 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 Estaba. Bien, me alubanas. Bien. Volvamos. Muy bien. Estamos de regreso a las vocales. Gracias a todos ustedes por continuar en la señal de Hidalgo Radio. Un saludo también a toda la gente que nos esté escuchando a través de nuestra estación allá en Tula de Allende. El 89.3 FM. Nuestra estación hermana allá en la Isla de los Atlantes, en Tula de Allende. Un saludo. Y gracias, gracias, como siempre, por todo su apoyo. Aldo Falcón. Mensajes, saludos, Maqueda Roxis. Buen día a todo el equipo de Cale Radio desde Huichapan, Hidalgo, con historia y tradición. Excelente inicio de semana. Muchas gracias por estar conectado. Muchas gracias. Maricelda Bautista. Excelente y bendecido día del equipo de Cale Radio. Gracias por mantenernos informadas. A toda la Huasteca, Hidalgo, muchas gracias por estar conectada. Fausto Javier, buen inicio de semana a Boqueler Radio. Rosman Lamón desde Tulancingo. Muy buenos días. Que tengan un excelente y genial día. Muy buenos días. Muchas gracias. Saludos. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, en la liga telefónica. Erick Nava. Erick Nava desde el Valle del Mesquital y Hidalgo Noticias. ¿Cómo estás? Querido Erick, muy buenos días. ¿Cómo inicias la semana? ¿Qué tal, Erick? ¿Cómo están? Buenos días. Pues bueno, la información minuto a minuto. El Valle del Mesquital lleno de información. Y esta mañana se informó sobre una broma. Una broma que provocó la movilización policial de Ismiquilpan Andrés. Pues parece ser que ahora sí que ya les gustó allá en Ismiquilpan, mi querido Erick. Hace una semana nos reportabas la aparición supuestamente de una persona que había sido embolsada y que él estaba amarrado en una cuerda pendiendo de un puente. Al momento de que las autoridades llegaron al lugar, pues resulta que era una broma. Se acercaba el Halloween, recordarás. Y bueno, pues esa broma macabra obligó a una movilización policiaca. Y creo que ayer por la noche repitieron la dosis, ¿no, Erick? Así es, Andrés. El reporte de un presunto cuerpo colgado en el municipio de Ismiquilpan movilizó a los cuerpos de emergencia la noche de este domingo. Mediante una llamada de emergencia se dio aviso sobre un cuerpo colgando con una cartulina sobre el libramiento a cargo mal a la altura de la localidad del barrio de San Antonio. Tras el reporte, los cuerpos de emergencia llegaron al lugar localizando el supuesto cuerpo, el cual se trataba de un maniquí que portaba una cartulina anunciando la venta de semillas. Y como recordamos, como comentabas, el 15 de octubre ocurrió lo mismo en la localidad de Panales, ya que en un puente habían dejado un maniquí colgando. Y esto provocó la movilización hasta de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y de nuevo a cuenta autoridades este domingo pidieron a la ciudadanía evitar ese tipo de bromas, evitar ese tipo de llamadas, ya que movilizan a los cuerpos de emergencia y mientras atienden esto, mientras atienden lo que podría tratarse realmente de una emergencia, de una fea de auxilio, entonces las autoridades de nueva cuenta vuelven a pedir a la ciudadanía evitar este tipo de bromas, evitar ocupar este tipo de adornos para estos días que ya pasaron, sin embargo, pues continúan este tipo de bromas. Entonces, las autoridades pidieron a la ciudadanía mayor responsabilidad en este tipo de condiciones. Bueno, desafortunadamente hay una falta de conciencia, de cultura cívica, porque, como bien dices, estas movilizaciones lo único que generan es pérdida de tiempo y, pues todo el personal de los servicios de emergencia de la región, bien pudieran estar, pues, enfocados en la atención a llamadas que verdaderamente sean importantes, que sean reales y pudiera en algún momento, pues, este tipo de bromas costarle la vida a alguien que de verdad necesitaba que los servicios de emergencia llegaran hasta donde se encuentre. Es lamentable, pero bueno, pues un llamado, un llamado a la población para que eviten en todo momento este tipo de bromas. Y los números de emergencia, pues no, no son números para jugar, ¿no? El 089 y el 911 no son números para estar jugando y esto, pues, desde casa, los padres de familia debemos de poner atención y, pues, platicar con nuestros hijos para evitar en todo momento lo que pudiera ser una broma inocente, podría convertirse en una verdadera tragedia erica. Si me permites informar un hecho ocurrido en el municipio de La Copa, donde una riña, presuntamente, así la reportaron, dejó una persona sin vida en la noche de este sábado. De acuerdo con la Policía Municipal, fue mediante una llamada de emergencia que se había visto sobre una supuesta riña en un salón de fiestas ubicado en la colonia Benito Juárez. Al arribar, los cuerpos de auxilio localizaron a un sujeto abajo de un vehículo sin signos vitales. Extracionalmente, se dio a conocer que un grupo de sujetos arribó al lugar donde se inició la riña, se salió de control y sacaron un arma a reducir. Y, bueno, la zona fue acordonada, mientras elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo realizaron el levantamiento del cuerpo. Información extraoficial señala que la persona sin vida se dedicaba presuntamente a la distribución de enervantes, tal vez. Pues, al parecer, según los primeros reportes, ¿no?, se dedicaba al narcomenudeo y, pues, en el reporte decía que vendía semillas. No, eso era en el municipio de Actopan. Eso era, esto es en Actopan. Bueno, estas personas que pierden la vida en esta riña y en Actopan, bueno, pues, el asunto está medio extraño porque se reportó primero una riña al llegar los cuerpos de seguridad. Resulta que no, que había una persona ahí, pues, estaba herida, entiendo, Eric, pero, pues, nadie, nadie vio y nadie supo qué era lo que había ocurrido. Y, bueno, pues, el asunto es que una persona falleció y se supone que estaba ligado a estos grupos de narcomenudeo en la zona, ¿no? Así es, Andrés. Finalmente, de lo que se trató fue una ejecución. Recordemos que días atrás también hubo un violento asesinato, una pareja que se encontraba en el estacionamiento de la tienda soriana y, pues, de igual manera, fue por la noche. Entonces, creciente la inseguridad en el municipio de Actopan. Además, ayer por la noche, frente a la presidencia municipal, fue robada una camioneta. Entonces, preocupante, preocupa a los ciudadanos la creciente inseguridad en el municipio de Actopan, Andrés. Complicado el asunto, pero, bueno, pues, a ver qué cartas toma tanto la presidencia municipal como la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro estado. Porque, bueno, la región de Actopan, usted lo sabe muy bien, es una de las más importantes de nuestro estado. Es una zona donde la producción agrícola, la actividad comercial, es muy importante. También la actividad de transporte, Erick, es ahí también uno de los ejes de la economía. Y, por supuesto, pues, la cercanía con la capital del estado y zonas productivas como Misquiavara, ¿no?, como Iquilpan, pues, hacen de Actopan un punto nodal en la economía de nuestro estado. Ojalá que las autoridades pongan mayor atención para, pues, estos temas de seguridad. ¿Qué más, mi querido Erick? Pues nada más informe que estamos al pendiente de cualquier información que surga. Toda la información la tenemos en www.hidalgonoticias.com y en la página de Facebook Hidalgo Noticias Informa e Hidalgo Noticias Alerta Andresa. Y tenemos minuto a minuto lo que ocurre en el estado de Hidalgo. Muchísimas gracias, Erick Nava, Hidalgo Noticias, Hidalgo Alerta. Ahí está en sus redes sociales. Puede usted seguirlo. Y, por supuesto, también aquí en Las Vocales Radio. Muy buenos días. Feliz inicio de semana, Erick. Gracias a ustedes. Feliz inicio de semana. Igual a todos los que conforman Vocales Radio. Muy buenos días. Muchas gracias, Erick. Un abrazo. Romy, cuéntanos este asunto de, pues, lo que está sucediendo con los temas de seguridad ya en todo el estado. Yo hace unos días hablaba sobre, pues, esta nueva política, esta nueva directriz que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, la coordinación con el gobierno federal y, por supuesto, pues, el trabajo que a nivel interno se está llevando a efecto. Tenemos 60 días ya de este nuevo gobierno, de esta nueva administración. Y, pues, insistimos en que una vez que se presente este primer corte de caja, los llamados 100 días de gobierno de Julio Munchaca, uno de los acentos, uno de los rubros que vendrá y subrayado será el combate a la inseguridad de nuestro estado. Y, por supuesto, está complicado, ¿no? Hay regiones que, pues, por, pues, yo decía, este, describí un poco las características económicas de Atopan, pues, es que son, son lugares muy apetitosos para estos grupos y para estas organizaciones que se dedican a agarrar lo que no es de ellos, ¿no? Así es, Andrés. Y creo que también, pues, las noticias, ¿no?, que hemos sabido en los últimos días también puede obedecer justamente a que dentro de esta nueva estrategia, dentro de este reacomodo, hay que recordar un eje muy importante que es el combate a la corrupción, ¿no? Y dentro de ese combate a la corrupción, pues, también tiene que ver que se terminaron esas alianzas, ¿no?, de las que se llegaron a, pues, sí, a hablar, a decir, vamos a decirlo como a lo mejor... Que nadie reconocía, pero que eran evidentes. Que nadie reconocía, pero que eran evidentes, exactamente. Entonces, podríamos entender como que esos, estos últimos acontecimientos que hemos escuchado a través de las noticias es justo, obedece justamente a eso, ¿no?, a que el combate, pues, empieza desde abajo y, pues, tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a ver qué es lo que nos informan las autoridades a estar pendientes y si es señalar en algún momento, pues, lo que se tenga que señalar. Por supuesto, es complicado el asunto ahí en Actopan. Bien decía Eric, la semana pasada, a bordo de un auto de lujo, en el estacionamiento de un centro comercial, una pareja fue ejecutada, ¿sí?, bueno, por ellos. Se llegaron varios tipos armados a bordo de una camioneta, ¿no?, se les emparejaron, bajaron y les dispararon ahí a mansalva. Y ayer, bueno, pues, un nuevo, un nuevo episodio. El fin de semana, ¿no?, un nuevo episodio ahí, casi en el centro de Actopan. Y, bueno, pues, uno ejecutado igual. Pues, esto evidentemente da muestra de que están sucediendo asuntos ahí en esta localidad y que el combate al crimen, pues, está generando también otras reacciones, por supuesto. Así es. Muy bien. Vamos a ir al corte promocional, www.vocalesonline.com.mx, es nuestra página oficial. Este fin de semana se llevó a cabo el proceso interno de selección para nuevos integrantes del Consejo Político Nacional del PRI. Recordarán ustedes que el exgobernador Omar Fayad Meneses presentó su solicitud de registro al proceso. Esto fue el 1 de noviembre. El día 3 le respondieron que no, que no cumplía con los requisitos y que no se le aceptaba su registro. Este fin de semana se llevó a efecto el proceso interno y, bueno, pues, quedó al margen. El exgobernador Omar Fayad quedó al margen de este proceso. ¿Qué le parece si vamos al corte y regresando platicamos un poco del asunto? Volvemos a las vocales. Sigue las transmisiones de Baratelés Radio en sus vocales radio. Ok. El final, porque, porque sí, o sea. ¿Ah? ¿Ah? Todo bien. O sea, el salgo es de... El que no se hace lo que lo dice es que se está escuchando. ¿Vocales Radio? Y también, por cierto, es lo que se esperaba. ¿Sabes qué nos trató? No. ¿Y los presidentes? No, no, no. Ah, son también. ¿Y los pacientes municipales? ¿Están en esa misma canción? ¿Es algo como bebé? ¿Es hipertensión? ¿Hay cierta problema? ¿Es algo como bebé? ¿Es un factor de riesgo para desarrollar la dirección de este tipo de precios? ¿Ha sido? ¿Ha sido? No, no. Se está viviendo una gran intestina terrible, ¿no? Pero también sabes qué está pasando. ¿Y eso es algo normal? Yo no... Ahora sí que no lo digo en el sentido de... Quejarme o decir quién está bien y quién está mal. Sí, muy bien. La percepción que tienen los medios es muy distinta. Yo vi por ahí una cabeza hoy en un diario que dice que el grupo de Omar Fayad ganó en este proceso interno, ¿no? Yo te diría... No, exactamente. O sea, si tú asumes, por ejemplo, Sergio Baños, que fue elegido consejero del PRI para el Consejo Político Nacional. Ah, pues es gente de Omar. Yo te diría... ¿Estás seguro que aún es gente de Omar? Yo te diría que ya no es gente de Omar. Desde mi perspectiva, ¿no? Para ti lo es. Ah, bueno, ¿no? A mí me parece que hoy Sergio Baños está en una posición, hoy está en una posición política donde él puede definir, y está en manos de él, está en manos de él definir su futuro político. O su, o su, o su, o no. A ver, ¿no? Y vas a escuchar muchos discursos, ¿eh? Y vas a escuchar muchos discursos, ¿eh? El negativo de su discurso. Porque a los niños y a los niños se quedan en el PRI, están en el 4. Ah, claro. Y no los va a mover nada. Nadie los va. ¿No? Y entonces, si le pudieron hacer esto mal, les pusieron simplemente otra vez. Y a los otros presidentes municipales PRI, están en el final. ¿Qué van a tener que estar ahí? Y lo van a seguir teniendo ellos. Todo. ¿No? Así. Toche. A los otros presidentes municipales PRI que en la izquierda. Que en la izquierda. Claro. ¿Tú crees que la presidenta del TASQUILLO, que también es del PRI, que no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo? O sea, ni por aquí le pasa esto. ¿Tú crees que en este momento, si le dices, ¿con quién estás conveniéndonos con la gente? No. ¿No? No, no es claro. Muy bien. Volvemos a las vocales. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Aldo Falcón, mensajes, saludos. Dulce Escamilla, excelente inicio de semana. Amigos, saludos. 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 Colegio Libre, excelente inicio de semana para todos. Saludos. Un saludo a todos los amigos, compañeros y profesores. Todo el personal del Colegio Libre Hidalgo. Ricardo Sánchez, saludos. Andrés, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Roberto Pérez, me da gusto poderlos escuchar. Amigos, buen inicio de semana. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias. Gracias, querido Beto. Allá en Mangas, municipio de Sontepec de Aldama. Alejandro Mera, excelente inicio de semana. Saludos desde Misquiaguala. Nos escriben. Muchas gracias. Muchas gracias a Alejandro. Allá en Misquiaguala. Un saludo. En Radio Telefónica, Aarón Oviedo. Aarón Oviedo y Periodicando. Ando, ¿cómo estás, querido Aarón? ¿Cómo te pinta esta semana? Muy buenos días. ¿Qué tal, mi querido Andrés? Saldo, Romina, todo el equipo de Vocalo Radio. Excelente inicio de semana. Igualmente para ti. Una vez que hemos platicado sobre estos asuntos que tienen que ver con... Fuera del aire platicábamos sobre el asunto de este proceso interno que se llevó a cabo en el PRI Nacional para elegir sus consejeros. Por ahí algunos diarios nacionales consignan algunos temas. No en sus portadas, no en sus notas principales, pero sí, sí hablan del asunto. Y yo te pregunto, como habitualmente lo hago, Aarón, ¿qué dicen hoy las principales portadas, los titulares de los principales diarios de circulación nacional? Así es, mi querido Andrés. Bajos con reforma. Antes de la alianza, piden defensa al INE. El Universal recortan 6 mil millones de pesos a órganos autónomos. El Financiero recortan diputados 4.5 mil millones de pesos al gasto del INE. Milenio recortes al INE y Poder Judicial para reforzar los programas sociales. Sechor, ahorros para retiros no se tocarán, es lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Economista. El INE, el organismo más castigado con las refinaciones en el presupuesto. La jornada recorte al gasto del INE se destinará a programas sociales. El Heraldo de México. PANPOR recorte de 6 mil millones de pesos autónomos. El Sol de México. Aumentan ciberdelitos contra libre expresión. La crónica de hoy. Solo en la alianza, oposición será convertida en lo que dice de la Madrid. Y el uno más uno. A todas las acusaciones, en contra, es lo que dice Peña Nieto. Parte de los portales, no hay nada. Pues los diarios nacionales se unifiquen la mayoría con el tema de esta discusión que hubo entre los diputados, esta revisión que hubo a la iniciativa, esta propuesta ya presupuestaria para el 2023, Aarón. Y todos, bueno, la mayoría decidió, sí, pues darle una rasurada al presupuesto que para el próximo año tenga el Instituto Nacional Electoral. Una iniciativa que viene desde el Palacio de Gobierno, ¿no?, que el presidente Andrés Mario López Obrador impulsa desde hace, desde hace ya buen, buen rato. Opiniones a favor y en contra, pero lo cierto es que la mayoría de Morena, la mayoría aliada de Morena también en el Congreso, pues determinó ya darle este recorte muy, muy importante al Instituto Nacional Electoral. 4.5 mil millones de pesos para el 2023 al Instituto Nacional Electoral, en contraparte, un incremento sustancioso y sustancial para las programas sociales, ¿no?, para el bienestar, para la Secretaría del Bienestar, para seguir con estos apoyos que se dan principalmente a adultos mayores y a todas las grupos vulnerables en el país. Una enorme polémica, Aarón, yo te diría, pues el año que entra tenemos elecciones muy importantes en nuestro país, principalmente en el Estado de México, por su tamaño, ¿no?, por el número de ciudadanos que involucra y por supuesto la importancia en el escenario político nacional de esta entidad. También habrá elecciones en Coahuila, pero bueno, en Coahuila, pues hay otra condición, hay un grupo preponderante y bueno, pues el próximo año el Instituto Nacional Electoral va a estar en pobreza franciscana. Pues mira, junto con el INE y el Poder Judicial, pues este recorte que se hace desde la Cámara de Diputados, sí, efectivamente, como tú lo dices, aunque en el 2023 no se tienen estos procesos electorales de dos meses, pero si nos vamos hacia el Estado de México, pues bueno, es la antesala del 2024, ¿no?, no lo dejemos tan a la deriva del proceso electoral antes. Sí, es fundamental, es fundamental en el escenario geográfico, geopolítico, mejor dicho, ¿no?, político de nuestro país, el Estado de México, y bueno, pues vamos a ver de qué manera resuelve el Instituto Nacional Electoral, pues estos recortes, esta insuficiencia presupuestal, y lo que sí es inminente, te diría yo, Aarón, es la respuesta de, por supuesto, don Lorenzo Córdoba, el señor Murayama, y todos los, es un enorme grupo de intelectuales, de políticos, y de, pues, opositores al gobierno federal, que van a defender, por supuesto, van a defender la posición del INE ante este recorte, que, que, híjole, pues, ¿cómo, cómo, cómo, cómo explicarlo?, ¿es producto de un capricho?, ¿es producto de un berrinche?, o finalmente sí tendrá un sustento, pues, pues, quizás, pues, quizás económico, o simple y llanamente es que nadie puede ganar más que el presidente, ¿cómo, cómo verlo sin, sin caer en, en excesos, Aarón? Pues, mira, verlo sin excesos, este, que ojalá que está aquí, que para donde se destina, ¿no?, este recorte, que ya se va a los programas, eh, de las redes, del bienestar, pero también darle la importancia de la organización, eh, de los procesos electorales, sin que exista el poder ejecutivo, la mano, ¿no?, si nos existe este poder ejecutivo, la mano, si nos existe el poder ejecutivo, la mano, si no es un instituto autónomo, claro, sí hemos señalado los, 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 los recortes que se hacen en estas dos, eh, a, instituciones autónomas, pero también, eh, habré que ver el trabajo justificado que se hace mucho y dicen, bueno, es que el instituto de acero electoral, no hay que, no ver, se córdoba, ni se quiera en Murellama, ¿no?, porque ellos, en Manfabril ya terminan su, su mandato ahí, ¿no?, Y se quedan todas las plataformas, todas las plantillas laborales, que son las que estarían trabajando con ese presupuesto que hoy da la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo afecta esto en otros sectores. Previo a esta determinación que ya surgió el fin de semana en la Cámara de Diputados, por ejemplo, la Iglesia del Episcopado Mexicano se había manifestado en contra, ¿no? Había ya emitido un pronunciamiento al respecto. También los sectores empresariales se habían pronunciado en contra del recorte. Y bueno, pues se van a dividir las opiniones, se van a polarizar cada una de las argumentaciones. Pero lo cierto es que el año que entra el Instituto Nacional Electoral y otros organismos autónomos descentralizados van a sentir el rigor de la austeridad, de apretarse el cinturón. Y vamos a ver también cómo pega esto. Ahora despido. Algo que nunca me he dicho. Algo que nunca me he dicho. Bueno, pues es que el tema era precisamente darles esta autonomía. Claro. El asunto era darles estas condiciones para generar que de verdad fueran organismos independientes. Vamos a ver cómo resulta esta determinación importante. Es un asunto importante porque el Instituto Nacional Electoral es el resultado de décadas, décadas de trabajo. Principalmente de los partidos de oposición, irónicamente. Principalmente impulsada por los partidos de oposición que durante muchas décadas pugnaron por equilibrios, pugnaron por un tema de verdadero, pues de verdadera neutralidad, Aarón. Y hoy, pues ya no se entiende. De entrada, quizás está demasiado cerca como para verlo claramente, Aarón. Sí, el tema principal era la autonomía, ¿no? Que se tenía que no fuera manipulado ningún instituto de estos organismos autónomos. Y, pues bueno, hoy con este recorte, pues, se encamina a lo que ya se está discutiendo, la reforma electoral. Es que esta reforma electoral está bien interesante. Por ejemplo, hay cosas muy atractivas, ¿eh? Algunos dicen, son un anzuelo, son una carnada para que la ciudadanía muerda, muerda y muerda fuerte. Por ejemplo, el tema de la reducción de los plurinominales, el tema de la reducción de los recursos para los partidos políticos, ¿no? Que solamente se les dé dinero en épocas electorales, ¿no? Durante todo el año. Hay dos, tres asuntos que de entrada uno dice, no, pues está bien, ¿no? Así debe de ser. Pero también están, como dicen los clásicos, están las letras chiquitas, ¿no? En el contrato. Y pudiera ser ahí donde, pues, brinque, brinque el, ahora sí que la, la magia, ¿no? O el truco, Aarón. Sí, pues prácticamente desde la reducción de senadores, diputados, de la propia desaparición de los soples, ¿no? Es algo que a lo mejor muchos no se han dado cuenta, pero sí que es un tema mucho, muy delicado. Pero no solo en los estados que próximamente estén procesos electorales, sino a nivel nacional. La desaparición de los soples es algo muy delicado. Pues simplemente para el Estado de Hidalgo, ¿no? Cerrar el Ople, en el Estado de Hidalgo va a significar varios cientos, si no es que decenas de despidos, ¿no? Cientos, ¿no? De personas que se van a quedar sin empleo. Solo por hablar de un tema laboral. Vale usted a saber de un asunto de elecciones. ¿Cómo los vamos a organizar al 2024 si ya no va a haber Ople, no? Si lo va a agarrar desde el tema nacional, un instituto que además va a estar, pues muy recortado en recursos, va a ser un tema que ya en la realidad, muy, muy distinto a lo que se plasma en un asunto meramente aritmético, ¿no? Pues ya quítales dinero y ya, ¿no? A ver cómo, a ver cómo se dan las cosas, Aarón. Sí, esto comienza suavemente en el 2024 con una elección que para el Estado de Hidalgo pues no es cualquiera, ¿no? Cinco boletas tienen que garantizarse en cada una de las manos de los ciudadanos y la directa. Así es. Y esto eventualmente sería sin órganos locales, ¿no? Sin institutos estatales electorales, ¿no? Prácticamente, Aarón, ¿no? ¿Entiendo? Exactamente, si es que lleguese a pasar a estar en órganos electorales. Todo desde el centro, imagínese usted. A ver qué sucede. Aarón Oviedo, periodicando, amigo, muchísimas gracias. Buen inicio de semana. Un gusto, saludos a los ciudadanos del pueblo. Buen día. Buen día, cuídate. Saludos y mensajes. Carlos Monroy, Juan Carlos también, muchas gracias. Vicky Crack, Jesús Gutiérrez, Gode, muchas gracias. Fernando Hidalgo, Rosario Herrera, Ana Peláez, Olga Islas, Fidel Martínez, Francisco Javier, muchas gracias por estar conectados. También para Maqueda Roxy, Víctor Hugo, Elena Ró, también muchas gracias por estar a todos conectados. Romy, saludos también. Saludos a Tulancingo, que siempre están muy, muy pendientes de la señal de Hidalgo Radio. También a Montse Álvarez, que nos escucha aquí en Pachuca. Benito Espinosa, muchas gracias, muchas felicidades. Allí en Tazquillo, su cumpleaños. También a Zenón Mendoza, buenos días. Allí en Zenón, en Tulancingo, también. Feliz cumpleaños. Gracias también, Fernando Hidalgo. El Colegio Libre de Hidalgo también nos escucha. Muchas gracias, Máser Reyes. Un excelente inicio de semana. Alejandro Mera Medina, desde Miskiahuala, también nos está escuchando. Un abrazo. Gracias a toda la gente que nos comenta las publicaciones, que nos sigue a través de las diferentes cuentas en Facebook, en Instagram. Prácticamente todos estamos presentes al periódico Antena Informativa. Buenos días también a Leticia Silvia Palafoc, Nuco Cruz, Felipe Mera también escribió, Daniel Tobar González, Maggi Hernández, Fernando Santiago González. Gracias también a José Antonio, que me escribió. Miriam Granados también me escribió. Muy buenos días, gracias. Gaby Rojo, también nos sigue Alejandro Rodríguez Martínez. Luis Jesús Díaz, Yella Beso, así B-S-O. Jorge Candelaria, buenos días, que amable. Víctor H. Morales, Mago Gómez. Cumbres de Hidalgo también nos escribió, nos saluda. Lorena Silva, buenos días. Lulu Rod Navia también me escribió, buenos días. René Mendoza, Edu Gameplays, buenos días. También nos escribió Héctor Moctezuma, también Hidalgo Noticias Alerta. Arturo Cruz Flores, Pedro Escamilla, hijada. Claudia Borrego también nos escribió. Bueno, mucha, mucha gente pendiente de las vocales y en sus diferentes redes sociales. A todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También saludos para Bob K, Elias Daniel, muchas gracias por estar conectados. Muy bien, ya nos vamos. Romina Sorno, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a ti, Andrés, y a toda la audiencia por su preferencia. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7.30. Saúl Ortiz en Los Controles, muy buenos días, gracias. Aldo Falcón, el Luis Udramo. Buen inicio de semana, por favor manejen con precocia. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana por hoy las vocales radio. Se van del aire. Mañana tenemos más vocales.